Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a ver a River enfrentándose a Tético Mineiro ¿Qué pasará? Porque se encuentran dos potencias, dos amigos del VAR se encuentran, dos socios ¿A quién beneficiará más esta cooperativa? ¿A River o a Mineiro? Por un lado quiero que River vengue a Boca, que le han robado, pero zarpadamente zarpadamente le robó Mineiro el partido, los dos, o sea, primero me gustaría que vengue a Boca pero por otro lado tengo esto de que no me gusta mucho ganar River, creo que por esta ocasión me gustaría más que ganar River que Mineiro, pero bueno, vamos a ver cómo se desata el partido ¿A quién beneficiará más el VAR? ¿Quién estará más despierto en la delantera? No sé, vamos a ver qué es lo que pasa en este partido Uy, boludo, Dios, ay, Geledi, por favor Bueno, parece que River se está animando, River está matando al arco Ah, la sacó el arquero la de Geledi, mirá, la sacó el arquero Sí, vos, ¿no viste? Resigna todo el arquero Uy, boludo, ¿cómo te lo porfaste? Dios, Dios, estamos locos, estamos locos, chicos ¿Cómo están regalando, eh? Están regalando, eh Dios santo Dios, boludo, no puede ser Lo tienen cerrado, boludo, no, no, tienen que meterlo Llegó el morfín Miren, eh, esto es lo que está ahí Por favor Hoy estamos cenando pollo de mar con arroz salteado con hongos y esas cositas ricas Está buenísimo este pescado Es excelente Casi, casi que la mete Mineiro, pero Igual nada, una, una llegaron, una Dios, River, paren de morfarse goles Paren de morfárselo La están re pechando, loco Cómo la está pechando River, eh Amigos, terminó el primer tiempo River fue mucho más que Mineiro Pero no lo era convertir No sé qué pasa Que River llega al arco y no la mete O sea, algo simple pasa Que la pelota no termina entrando en el arco Y por otro lado, Mineiro tuvo una chance Muy clara, se lo remorfó también Y no se olviden que tiene su arma secreta El las bajo la manga que es el VAR Viste, que de repente Tuki, 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 tuki Te dibujaron un gol Así que, nada Yo creo que River tiene todo para ganar este partido Veremos cómo termina ¡Uy, boludo! ¡Dios! Casi se la ponen toda, boludo ¡Uh! River, ¿qué está pasando? ¿Qué hablaron en el vestuario? Dijeron, bueno, ahora vamos a dormir a siesta ¿Qué onda, boludo? Terrible, terrible ¡Gol! ¡Uy! ¡Gol! ¡No, River! ¿Cómo? ¿Cómo les metieron ese gol? ¿Cómo les metieron ese gol? ¡Gol! Dios santo, Dios santo Chicos, por favor Están ahí papando mosca Y sí Cuando no metés los goles Te los meten a vos ¡Es la ley! Cuando no metés los goles Te los meten a vos, boludo ¡Dios santo! ¡Mirá cómo entró! Es que Mineiro En el segundo tiempo vino con todo Loco, ustedes se quedaron dormidos Llegaron tarde a la cancha, boludo En el segundo tiempo No sé qué pasó Van a resolverlo Se van a quedar ahí mirando Como pierden ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer River ahora? Eso quiero saber yo ¿Qué va a hacer River ahora? ¡Uy! Penal, eh ¡Ah! Este equipo con Boca no pudo mover las patas No te diga O sea que Boca no es tan derga como parece que es No, Boca está re bien, boludo ¿Están pasando por arriba? Sí, sí Aguante River Aguante River Para mí Boca está muy bien hoy en día Anda a buscar a... Me extraña No sé por qué llegaron tarde los jugadores de River a la cancha de juego ¿Eh? No sé por qué los jugadores de River llegaron tarde ¿Viste? Del segundo tiempo Llegaron tarde Guarda, guarda con el coche ¡Oh! ¿Te jugaste con Chico? No, sí Jugaba expulsión total Pero es expulsión ¿Sabés que yo no? Pensé que estaban boludeando, ¿no? Hizo mierda, boludo ¿Un carnicero? ¿Qué hijo de puta? Pon la pelota ¿La vuelta vos? ¿Cuál la pelota? Tarde, boludo Que entrene Que entrene, que entrene Llegó tarde No escuché ese Gil de la televisión No, vi el video Fue a la pelota Y el otro mete la gamba Fue a la pelota O sea, coincide en que el de la televisión es un Gil Pero... A ver... Para mí es para tarjeta Para mí es para expulsión Para mí llegó tarde, papi El de River llega primero a la pelota, papi El de River llega primero a la pelota El de River ya... ¿Quién llega primero a la pelota? ¿Ves? Llega primero a la pelota el de River Mirá 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 ¿Ves? No va a haber... No va a haber discusión acá No se puede estar revisando No fue la pelota directamente El River... No fue de puta Bueno, vamos a ver qué define Valenzuela Está bien Está bien, viste Pero vos sabés que no le fue a pegar No le fue a pegar Llegó tarde Llegó tarde porque no está entrenando Porque come mucho asado aquí en Brasil Se ve Ojo, por ahí es a propósito este Para mí que Nacho le regaló a Spiro Libre a River Quiso hacer penal y no le salió No sé ¡Uy, boludo! ¡Vio! Bueno, amigas, amigos Terminó el partido de River Mineiro La verdad Es que es como raro, ¿no? Porque encima perdieron con un gol de Nacho Es como que... Es como que es muy raro En el primer tiempo River fue más que Mineiro Merecía ganar rotundamente En el segundo tiempo no sé qué pasó Salieron del vestuario como pichonado No sé qué pasó Que Mineiro los pasó por encima De hecho, Armani para mí fue figura del partido Un arquero que para mi gusto de arquero Ya está más cerca del retiro que otra cosa Fue figura pero indiscutida Sacó cada bochazo Y después no pudieron ni siquiera aprovechar La carta bajo la manga que tenían Que era este Nacho Que para mí quiso hacer un penal Pero él salió justo al borde de la línea Y nada Le pegó, lo mató Lo mató y creo que le sacó sangre Al jugador de River No pudieron aprovechar Las oportunidades, chicos No pudieron convertir O sea, yo pensé que Posta iba a ganar River hoy Estaban jugando en el Monumental, chicos Mínimo, mínimo Ponerse local, viste Qué sé yo Pero bueno No, no pudieron Para mí que fue al revés Como que jugar en el Monumental A Nacho le incentivó a meter un gol No sé Por ahí vine por ese lado Así que bueno Vamos a ver qué esperan En el partido de vuelta Cómo los van a recibir los brazucas Ya en Brasil Si van a tener que Terminar en Cana Como Boca Que terminó en Cana A ver qué es lo que va a pasar allá Veremos cómo se resuelve Esta situación Y cómo continúa La Libertadores Que es lo más importante Es lo más importante de todo Viste Vamos a ver Porque Flamengo Creo que goleó al equipo paraguayo Lo goleó No sé qué onda ¿Será que ganar a Brasil La Libertadores? ¿Eh? Después no me dejan abajo El comentario Y me dicen A ver quién piensa Que va a ganar a Libertadores Díganme qué equipo Piensan Que va a ganar a Libertadores Y nos vemos Mi viejo dice Flamengo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!